El panadero, escúchame. Me reportó ayer. Puto reporto, cabrón. Es que de verdad, tío. ¿Por qué? No, eh... Motivo. Pero si tu chat se estaba riendo. Vale, listo con wey. De momento, las únicas que... Tu chat se estaba riendo. Los demás se encuentran en... Pues vale. Le tuve que quitar todas las multas. Que yo iba a no sé qué puta velocidad. Quiero estampar y no sé qué. Con el vídeo de mi directo. Se ve claramente que no. Y yo en plan... Pues vale. Le meto una multa por cada insulto. No, pero si tu chat se estaba riendo. Digo... Ah, ok. Te quito la multa. Te quito las multas, no hay problema. Ok. ¿Hay gente así? Claro que sí. El 10-9-9-11 de comisaría. Por supuesto que hay gente así, nene. Por supuesto, tío. Te digo, faltarle al respeto 20.000 putas veces a un agente... Eh... Se llama forzar roll. Forzar roll, falta de IDP y muchas cosas más. O sea... No tiene sentido. Y más cuando te estoy multando todo el rato. Todo lo es. Y más cuando te estoy multando. C tourism.